pensé en usar corchos para sembrar mi orquídea pero no sé si le va a gustar así que decidí probar pasé varios días buscando corchos de aquí y de allá hasta que logré reunir suficientes pero creo que valió la pena el esfuerzo porque conseguí tapones de corcho natural gratis para saber la reacción de mi orquídea comencé a colocar los corchos alrededor de sus raíces que estaban creciendo en musgo y después de 30 días las raíces se habían pegado a los corchos los estaban rodeando como tentáculos de un pulpo pero tenía que mostrarles el resultado a ustedes así que separé las raíces de los corchos eliminé el musgo y sembré mi orquídea en una cesta llena de corchos naturales wow tienen que ver el resultado y y y y y y y y y para ver los detalles de esta siembra dale click al enlace abajo en la cajita de descripción de este vídeo y cuéntame en los comentarios si te gustan estos experimentos y todas estas pruebas que realizo para que podamos tener ideas nuevas y cuidar nuestras orquídeas con éxito solucionando muchos de sus problemas así que si estabas buscando información correcta para cuidar tus orquídeas y otras plantas con éxito llegaste a la mejor fuente de información recuerda no te vayas sin suscribirte a este canal déjame tu comentario dame like y comparte este episodio siempre es un gusto crear contenido de valor para ti nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao y a buscar corchos nos vemos bye si quieres más contenido como este dale click al vídeo que te dejo aquí en la pantalla final y por supuesto toca mi foto para que te suscribas solamente con un clic